Hey que tal amigos de youtube soy Alejandro Cocón y bienvenidos a mi canal bienvenido a un nuevo video de esta fantástica serie que nos esta gustando muchisimo tanto como a mi como a ustedes y veo mucho apoyo en el canal y por eso quiero agradecerles y antes de comenzar el video quiero decirles que si este video llega a 10 likes o 15 likes mañana mismo estoy subiendo otro video de este capitulo de esta fantástica serie y pues sin mas quiero mostrarles lo que avance fuera de camaras y antes de comenzar toda esa parte de madera y los arboles que ven ya lo había hecho solamente que no le di a grabar aquí en la computadora así que solamente se grabó el puro audio no se grabó todo lo que estaba haciendo fueron 13 minutos lo que realmente avanzamos muy poco pero empiezo mostrándoles y explicándoles que fue lo que pasó uno lo que hice detras de camaras antes de grabar fue que hasta aqui habiamos dejado el episodio anterior en estas antorchas hasta aqui quedo todo lo que deje de explanada otro que pues fui avanzando todo esto construyendo hacia aca la misma cantidad de bloques utilice desde esta antorcha que esta aqui hasta alla y lo mismo del otro lado entonces avance muchisimo estuve cavando tierra de donde saque el capitulo anterior me gaste como si no me equivoco fueron 1 2 3 4 4 por 3 fueron 12 palas las que me gaste para conseguir toda la tierra que en un momento se las enseño estuve construido en todo y aun asi me quedo mas tierra no la termine y mientras lo que estaba explicando que no se pudo grabar fue que esta maderita la quiero ocupar para empezar a hacer la casa mientras consigo ahora si lo que es cuarzo o arenisca que son los dos bloques que se me hacen mas elegantes para construir mi casa mientras la estaba delimitando con estos bloques la distancia todo para que quedara algo simetrico y esta seria la entrada por decirlo asi que es de alla hasta aca ok esta es toda la zona delimitada esta seria una recamara ahi seria otra y hasta alla seria otra podemos hacerla de dos pisos e incluso podemos continuarla de este lado si es que la necesitamos y para que se haga mas grande y mas epica todos esos brotes de estos arboles de roble y este roble blanco que trajimos aqui los trajimos de una isla que ahorita vamos a ir para alla perdon amigos este apenas me conecto hubo un pequeño corte lo que pasa es que me llego un envio de mercado libre que es un pedido que habia hecho para poder grabar ya mi voz de manera oficial ya a traves de un microfono y se escuche mas claro ya no tenga que estar grabando desde mi telefono apenas me acaba de llegar ahorita ya estoy grabando asi no me da tiempo para checarlo ni nada porque quiero ya subir este video porque tengo el compromiso con ustedes y pues mañana espero poder grabar o para el siguiente capitulo ya el video ya se ha grabado con mi voz se ha filtrado por un microfono voy a utilizar un Shure PP58 y en fin ya se hizo de noche mientras estaba esperando me llamaron entonces se corto el video no se como vaya a quedar esa parte si queda medio rara y todo perdoname porque no se en que parte se corto porque aqui en la computadora no se corto el video entonces tengo que hacer unos recortes y todo ese show entonces ahorita continuamos nada mas voy a dormir para que no aparezcan enemigos y les muestro todo lo que ya ya les habia explicado esa parte de ahi de los arboles y quiero mostrarles como ya habran visto me imagino que tengo ahi un puente hecho este puente hecho fue porque en el episodio anterior les habia comentado que queria traer tierra de otras islas que no se a esta de alla que era la mas cercana porque la tierra que esta ahi como pueden ver es una tierra no se no me gusta esta tierra esta como que mas palida bueno tiro mi espada es como mas palida y la que esta hasta alla es un poco mas verdita que es el color que me gusta que me llama la atencion ok entonces lo que hice fue hacer un puente desde alla hasta aca para ver la distancia y lo hice todo aqui lo que me di cuenta y aprendi mientras estaba haciendolo y mientras estaba esperando porque tenia que estar yendo y volviendo para que cargue los chunks y pueda generarse el pasto en el en el mini puentecito que tenemos es que no es segun como vaya jalando esto sino que va a ser conforme a la zona en la que estamos el color del césped como podemos ver para que me entiendan un poquito mas que hasta aqui acaba lo que seria este tipo de bioma que por el momento no se cual es su nombre que seria como tipo bosque hasta aqui termina lo que es esta y empieza otra que es un poco mas verdecita pense que era yo lo tuve que quitar y puse otro y se volvio a generar la misma entonces es segun la zona en la que esta entonces vamos a tener este color de césped alla no vamos a poder tener otro y aqui cambia ese color del césped y hasta aca vuelve a cambiar un poquito mas yo queria tener esta pero pues visto lo visto no se pudo de aqui habia unos arboles los tuve que talar todos para poder llevar la madera alla y los brotes poder ponerlos alla en la isla donde estabamos aqui tenemos un buen de arena que es de playa tenemos demasiado que mas adelante nos va a servir para hacer lo que son el vidrio para las ventanas los cristales mas que nada para fusiones todo en fin y quiero avanzar un buen lo que es este capitulo no se si logre terminar todo lo que tengo planeado y si no logro terminar todo lo que tengo planeado probablemente haga una tercera parte de este capitulo porque como vieron el capitulo anterior es el capitulo 1 al que corresponde ahorita que es creando nuestra casa y pues es como consegui todo esto les repito estaba grabandolo solamente que se llego a cortar y pues ya los puse al corriente en menos de 5 minutos de lo que estaba pasando durante 13 minutos ahora lo que estoy haciendo es talando esos arboles porque necesito madera de esa y los brotes que me están saliendo que aquí tengo 4 los estoy plantando y les pongo polvo de hueso para que crezcan un poco mas rapido y se acelere esto todo esto no lo quise hacer detras de camara porque si no iba a parecer como que lo saque de creativo o que ocupe hacks o no se que cosa vamos a poner estos arboles por aqui para que puedan crecer porque por el espacio no crecen entonces nada mas estoy gastando aqui a lo tonto polvo de hueso el polvo de hueso sin mas los agarre de los huesos de lo que habiamos conseguido de la dungeon de los dragones del lindo dragón conseguimos un monton de huesos entonces aqui los tengo para hacer polvo de hueso y estoy dejando bastantes huesos para cuando encontremos lobos que si no me equivoco en la direccion de alla no de alla habia zona de bosque lo mas probable es que alla pueda haber lobos no se todavia seria cuestion de ir a investigar pero eso sera en otro capitulo en el capitulo de hoy nos vamos a dedicar a construir la casa vamos a cortar a talar todos esos arboles y vamos a convertir toda la madera en lo que es tablones de madera y vamos a empezar a convertir los tablones los troncos en tablones de madera ya tenemos 64 ok ya con eso podemos avanzar tan siquiera un poco hoy para que ya podemos transportar todo lo que tenemos en la cuevicasa los cofres ya lo podemos transportar de este lado de este lado yo creo que le voy a dejar lo que es un espacio para la ventana y aquí puedo construir esto no se todavía de que altura lo voy a hacer yo creo que de 5 esta bien pero eso roba uno y el techo va a robar otro bloque entonces van a quedar tres bloques y se va a ver muy chaparrito lo voy a hacer de 5 pero a partir del bloque del piso seria 1 2 3 1 2 3 4 y seria 3 4 y 5 esa seria la altura y la del techo seria una mas ok entonces lo voy a hacer de esta manera troncos de esos tenemos para ponerlos mas ok y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!